Vivimos en un mundo ridículo Quieres hacerme cambiar de idea que te den por culo Olvide mis metas, voy detrás de sus tetas Voy dando caladas con bicicletas robadas ¿Tú qué coño aportas? Si terminas de rapear y nadie te soporta Dejar los vicios suena como imposible Como acostumbrarse a no ser libre Sigo haciendo lo mío, represento el norte frío Como nacer callado, como cruzar sin mirar al lado Me purifico cuando nado Como haciéndome amigo de un perro abandonado Ya de niño iba tirando varillas Fumando porros apoyado en barandillas Mirando mal al pijo Cosa de críos, sí, fijo Me miran por mis pintas y soy más formal que ellos Yo con doce ya era amigo de sus camellos Con la soga al cuello, sobreviviendo en Babilonia Algunos no entienden ni la ironía Tienes la mente podrida como un pelele Hace años que no veo la tele Algunos rapean mierda, se montan películas Yo escupo realidad desde el norte de la península Tranquilo entre tarántulas Droga al kilo, así que calcula Tranquilo entre tarántulas Droga al kilo, así que calcula Quiero vivir al aire libre como un inca Pero aquí se paga la finca Llámame, no tengo móvil Comunica 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 Escucharé estos temas cuando tenga problemas En la memoria Yo estoy formando mi historia El mundo me parece ridículo No me harás cambiar de idea Que te den por culo